Le vamos a hacer otra pregunta a nuestra contadora, a la contadora.cl, Aurora. Aurora, ¿cómo puedo saber si mi contador está prestando un buen servicio a mi empresa y está al día con todos los pagos, etcétera? ¿Me puedes contar? Es importante que todos los contribuyentes empiecen a involucrarse dentro de sus empresas y no deleguen todas las funciones al contador. Por ejemplo, si el contador presta un servicio mensual, no le transfieras los fondos a él. Al contrario, aprende a pagar tus impuestos de forma mensual. Si estás con dudas o quieres revisar si la empresa está al día, puedes ingresar con tu root y clave del servicio impuesto interno y revisar que estén declarados los formularios 29 y todo el proceso de renta. El contador es tu aliado dentro de tu empresa. Por ende, tú tienes que tener una comunicación fluida con él. Cuando vayas a contratar un servicio contable, fíjate bien que tenga un título de contador auditor y lo ideal es que esté colegiado en el colegio de contadores para que te dé tranquilidad que es un profesional reconocido. Bien, gracias, gracias. Muy bien. Temas importantes. Aurora, ¿cómo me puedes contar cuál es el proceso de renta para la empresa? Ahí está. ¿Cómo lo podemos hacer en fácil, en simple para los amigos que nos están viendo? Todas las empresas deben cumplir con un proceso de renta que empieza a finales de febrero. No basta solo con el formulario 22, sino que empieza mucho antes. Las empresas deben hacer las declaraciones juradas, que son unos reportes que nosotros los contadores debemos hacer para acreditar los sueltos, las boletas de honorario, nuestras utilidades, el detalle de nuestro balance. Una vez que cumplimos con estas declaraciones juradas, en abril tenemos que hacer este famoso formulario 22 y tenemos que declarar cuánta utilidad tuvo la empresa y pagar el impuesto correspondiente o, en el caso contrario, si hubo pérdida, tenemos que declararla y desglosarla. Es fundamental que tu contador te preste una buena asesoría y cumpla con los plazos estipulados por parte del Servicio Impuesto Internos, ya que en caso de no cumplir, la empresa va a estar acogida a multas. Tienes que tener en consideración que el pago del impuesto a la renta pagado por la empresa no está perdido al 100%, porque esto es un valor crédito para los accionistas o los socios dentro de esta empresa y lo puedes tratar de recuperar con tu formulario 22 personal. Bien, ya lo sabes, formulario 29, formulario 22, formulario... Ah, todos los formularios, todo el tema tributario. Es fácil, usted si quiere hacerle pregunta a Aurora, lo puede hacer a través del WhatsApp que está acá abajo en pantalla o si no, escribirle directamente a ella a su página web lacontadora.cl. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya continuamos aquí en Mercado Medista TV. No se vayan, tengo una tremenda invitada a continuación. Ahí va. Aurora, ¿tú nos puedes decir qué sucede si en la página de Impuesto Interno tengo una notificación y mi contador no contesta? ¿Tengo alguna otra opción? Es fundamental que asistas inmediatamente al servicio de impuesto interno si recibes una notificación a través de la página web o en tu dirección tributaria. Debes tener en consideración que el servicio de impuesto interno se empieza a bloquear el sistema de facturación, el timbraje de documentos, empieza a retener las devoluciones de impuestos si tú no asistes a estas notificaciones. Si tú tienes deudas con el servicio de impuesto interno porque no declaraste tu formulario 29, porque no pagaste los impuestos, puedes arriesgar que al representante legal lo lleven detenido o que se presente un embargo a la dirección tributaria. Si tú no cuentas con los fondos para dejar tus impuestos al día y las declaraciones de impuestos, puedes acogerte a un plan con la tesorería sin ningún problema, pagando el 20% al contado y la diferencia en cuotas. Ten en consideración que siempre tienes que declarar tus impuestos, ya que es la única forma que lleves la empresa al día. Bien, bien, excelente. Pongan atención, muchachos. Recuerden que todos los años se cierra el ciclo en el 31 de diciembre, pero ustedes tienen que hacer la declaración. Aurora, tú nos puedes contar cómo es la declaración de renta para las personas que emiten boletas de honorario. Desde este año, 2019, las personas que emitieron boletas de honorario, por ejemplo, en 2018, tuvieron que pagar sus cotizaciones de manera obligatoria. La retención del 10% fue destinada para AFP, Mutual, Leisana e ISAPRE. Como este 10% no alcanza a cubrir todas las cotizaciones previsionales, este 10% irá incrementando paulatinamente hasta que lleguemos a un 17%. El beneficio de pagar nuestras cotizaciones de manera anual va a hacer que las personas que tengan boletas de honorario tengan derecho a un pago de subsidio por licencias médicas.